Amiguito, amiguita, ¿les gusta el reggaetón? Pues entonces, ¡miren esto! Tele-reggaetón Le-tele, tele-tele, reggaetón, reggaetón Tele-tele, tele-tele, tele-reggaetón Y recuerda, que yo también soy de qué, de la tele Avelán y su planeta imaginario Tele-tele, 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 tele-reggaetón, reggaetón, reggaetón Tele-tele, 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 tele-reggaetón, reggaetón, reggaetón Avelán y su planeta imaginario Amiguito, amiguita, ¿les gusta el reggaetón? Pues entonces, ¡miren esto! Tele-reggaetón Le-tele, tele-tele, reggaetón, reggaetón Tele-tele, 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 tele-reggaetón Y recuerda, que yo también soy de qué, de la tele Avelán y su planeta imaginario Tele-tele, 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 tele-reggaetón, reggaetón, reggaetón Gracias por ver el video.